Latinas de Éxito sigue construyendo su historia y en esta ocasión por tercer año consecutivo honora un grupo de mujeres que impulsadas por el amor a la familia, a su profesión y a la comunidad se destacan por su vocación de servicio, iniciativa, constancia, esfuerzo y aporte al desarrollo integral de Lone Island. Cada año recibimos nominaciones en diferentes categorías como social comunitaria, artística y cultural, medios de comunicación, política, empresarial, ciencia, tecnología, educación y estrella en ascenso. Este año contaremos con invitados especiales como Luz María Doria, vicepresidenta y directora ejecutiva de Despierta América de la Cadena Univision, la presentación especial de la violinista eléctrica Mónica Portillo y el tenor que compartió escenario con Andrea Bocelli, Mario Arevalo. Latinas de Éxito es producido por Latinus Media Network con el apoyo de la Fiesta 98.5. Latinas de Éxito, 24 de mayo Red Carpet Gala, 7pm en el Verdis de Westbury.